¡Gracias por ver el video! Mira, por ejemplo aquí tenemos, vamos a trabajar con la hoja de jabón de color verde Lo que tenemos que hacer para realizar este proyecto, vamos a formar así, un triángulo Y con el espacio que sobra, vamos a doblarlo así, para adelante Cosa que nos va a quedar así Vamos a marcarlo muy bien con las uñas, para poder luego descartarlo Porque no lo vamos a utilizar Lo abrimos Y lo trazamos Esta parte de acá me la vamos a utilizar Abrimos el papel Y vamos a ver que nos queda una raya así Y que yo quiero formar una X Así que vamos a tener que doblar el papel de esta manera Cosa Que cuando lo abrimos nos va a quedar así O en una X Todas las partes que hemos doblado Vamos a voltear el papel Y las dos puntas que están acá Lo vamos a unir Vamos a tener que marcar bien la punta Porque se puede desarrollar el proyecto Cosa que nos quedaría así Así Y luego lo trazamos muy bien Enmarcamos el papel Y ahora llega la parte un poco más complicada Tener que hacer un arco Doblar la punta de acá Así Hasta acá Y luego la parte de acá también Cosa que nos quedaría así Realizar este mismo proyecto en todos los lados Esta parte es un poco muy complicada Hay que tener mucha pasión Y nos falta solamente un lado más Cuando nos queda así Ya hemos terminado en todos los lados Hay que fijar bien Todo lo que hemos realizado Y nos va a quedar de esta manera Con un dedo Vamos a tener Que inclinarlas hacia abajo Y con ir todas las puntas Todas las puntas van a ir en esa dirección Hacia arriba Doblarlas bien Dejarlas bien Para que quede un trabajo bien hecho Y marcar bien Y marcar bien todos los lados Que hemos trazado Y ahora que hacemos acá En las dos puntas de estos lados acá Vamos a doblar para adentro Solo un poco No mucho Y por la parte de atrás también Aquí en el otro extremo igual Cosa que nos quedaría así Ahora los dos extremos De estas puntas Lo bajamos hacia abajo Estas venían a hacer las alas Nos quedaría así Y podemos coger cualquier de las dos partes De estos lados Por ejemplo Vamos a coger la parte de acá Vamos a abrir acá en el medio Inclinar la parte de la punta Hacia abajo Y juntar estas dos casas de acá Las puntas de acá De estos extremos Y nos formaría un pico Y finalmente tenemos el pavo real Ya que lo hemos desarrollado Es muy fácil Muy práctico Y bueno Y acá vamos a sacar Pavo real Con todos los procedimientos Que hemos tenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video